Nueva denuncia que existe contra el médico de los famosos, contra el cirujano plástico Gustavo Sampietro. Un médico de amplia trayectoria que inclusive ha tenido muchos, tiene muchos pacientes del mundo del espectáculo y del mundo deportivo. Recordemos que hace un par de semanas nos referimos al doctor Gustavo Sampietro y a la primera denuncia radicada en la justicia de parte de Aymara Chaparro. Hoy habla en exclusiva su nueva denunciante. Ya está con nosotros María Victoria Vives. María Victoria, ¿cómo estás? Estoy bien, me encuentro bien. ¿Estás nerviosa? ¿Es la primera vez que estás en televisión? Estoy un poco nerviosa, sí. Y la verdad que bastante conmovida. Bien, entiendo que sí. Muy movilizada, me imagino enseguida. Queremos que nos cuentes absolutamente todo. Bienvenida a la tarde. Gracias. Vamos a ampliar la información con Diego Esteves, por favor. Bien, cara, información que acaba de llegar a la tarde. Es el documento lo que es necesario para abordar un caso tan delicado como el de María Victoria Vives. Lo primero que hay que decir es que esta denuncia está radicada en el juzgado número 57, que es por infracción a la ley 26.485. Es una denuncia por abuso y fue presentada delante de la oficina de violencia doméstica que ha evaluado, entiendo, el testimonio de María Victoria Vives. Para resumirlo, en dos líneas, lo que dice María Victoria, se tendrá que probar en la justicia, es que acudió para hacerse dos cirugías en junio del 2023. Una cirugía mamaria y otra cirugía de nariz con el doctor Gustavo San Pietro. Sí. Me guardo. Hice una pausa porque tengo más información. Bien. En concreto, lo que ella dice es que habría sido revisada por el doctor en ese entonces, en junio del 2023, y que el doctor le habría efectuado masajes desde el homóplato a la cola sin mediar palabra. Y que en una segunda visita, termino con esto, en una segunda visita de control, la habría puesto frente al espejo, se le habría acercado por detrás y la habría besado. Bueno, imagínense que teniendo a María Victoria Vives, que es la nueva denunciante, ella en instantes solamente nos va a contar de primera mano qué fue lo que vivió. Está también con nosotros el doctor Cazorla, que representará a la señorita Vives, ¿es así? Sí, efectivamente. Hola, Cari. Fantástico. Hola, bienvenido. Bien, vamos con un clip, con un pequeño informe para que entres en tema de lo que estamos hablando. Nueva denuncia contra el doctor Gustavo San Pietro. Mira. Ahora en A la Tarde. Una nueva denuncia, muy pesada. El cirujano de los famosos, Gustavo San Pietro. Apuntado por supuesto a abuso sexual. Por eso hoy, habla en vivo y exclusivo su denunciante. La modelo María Victoria Vives. Testimonio desgarrador. A continuación. Bien, y tal como te dijimos, está aquí María Victoria Vives. Ella es la primera vez que está en televisión. Seguramente ha tenido que lidiar con alguna pequeña lucha interna. Me imagino, no sé, estoy imaginando. ¿Cómo es que decidiste hacer la denuncia y además hoy presentarte aquí en televisión y contarlo? Por muchas razones decido tomar la denuncia. Que no es algo que vengo pensando, que no es que surgió ayer, me levanté y dije, voy a tomar la denuncia. Sí. Es algo que vengo meditando hace bastante tiempo. En primer lugar, creo que fue en este programa, no me acuerdo, porque yo sinceramente no veo este tipo de programas, televisión. Pero mis amigas, inclusive una de ellas que también tuvo una situación muy similar. Con el doctor. Con el doctor Gustavo San Pietro. Sí. Cuando estalla todo, mediáticamente, porque en realidad ya previamente había habido en Instagram unas historias que creo que no sé si fue Ainara o otra de las chicas que puso abusador y también las chicas me lo hicieron llegar. Tipo, amiga. Entiendo que hay algunas denuncias que no se han, digamos, asentado en la justicia y algunas denuncias mediáticas. La que sí existe es la de Ainara, Ainara Chaparro, que tus amigas deben haber visto esta denuncia, que bueno, la compartimos acá en el programa. Sí, también hablaron algunas chicas. Bueno, cuestión cuando yo ya estaba en tema porque me habían llegado por mis amigas que saben los episodios, porque cuando sucede todo, viste, al principio era como quedé en shock. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste al doctor San Pietro? ¿Recomendada por alguien? Mis amigas y compañeras de trabajo. Yo, entre otras cosas, soy acompañante. Bueno, teníamos que hacernos, todas queríamos operarnos algo. Yo la verdad que arranqué hace poco con eso. Bueno, dije, tengo que invertir un poco en mí. Tomé la decisión de operarme la nariz y las lolas y preguntando, bueno, sí, San Pietro, que es el mejor, que hace las mejores narices, las mejores lolas. Nos mirábamos las lolas entre nosotras. Sí. Y bueno, dijimos, bueno, vamos las tres, que por ahí nos hace un precio, qué sé yo. Sí, claro. ¿Y pasó eso? Y fuimos a una consulta con él en abril del 2023. Sí. En el cual, bueno, estábamos nosotras tres juntas en el consultorio. Sí. Y, bueno, con él. Y ahí nos mira, cada uno se tiene que hacer una li, por lo que sea, yo nariz y nos dice, bueno, a la tarde les enviamos el presupuesto. Sí. ¿Les hizo precio a las tres? Mirá, no sé. Yo la verdad es que, chicos, es la primera vez que me operé y para mí todo eso es un mundo muy nuevo. Claro. No sé si fue precio o no. Pero te cerró, digamos, decidiste hacer la inversión. Sí, o sea, si es un buen cirujano y lo vale y todo, era operarme dos cosas al mismo tiempo. Claro, tenías buenas recomendaciones, fuiste. ¿Qué tal él como doctor, cómo las recibió, cómo fue él? No, la verdad es que como doctor y como, no voy a, no quiero dar un juicio de valor sobre la persona porque yo conozco una parte, la peor, probablemente. Pero me parece que es desagradable como doctor también. A ver, María Victoria, a ver, seguramente fuiste a esa primera consulta en donde te revisó, te dio el presupuesto, después seguramente ya se vieron en la cirugía, no sé si en el medio se habrán visto alguna vez más. Discúlpame, estoy, a veces puede ser que por ahí me vaya, viste, no te presté atención. Ok, digo, ¿cuántas veces viste al doctor San Pietro? ¿Lo viste en esa oportunidad? Mirá, lo vi. Primero cuando fuimos a hacernos la consulta a las tres. Sí, sí. Esto fue abril. Yo por supuesto tenía que juntar una parte de la plata y además tenía un viaje de por medio, entonces no me podía operar al día siguiente. A lo cual le comento esta situación a su asistente porque en realidad el contacto con el médico es nulo. Claro. O sea, inclusive en las consultas cuando está el asistente presente también, así te mira y te dice, bueno, ponete la remera. O sea, siempre son como indicaciones. Sí. ¿Dónde me quedé? No, en que, digamos, lo viste esa vez, después te viste un contacto con el asistente. Lo vi la primera vez que fuimos a las tres juntas. Sí. Ahí, bueno, tengo el viaje, qué sé yo, entonces pactamos mi cirugía. Ahí los caminos de las tres que nos operamos, tipo, sigue cada una, ¿no? Es que si bien tenemos cosas, bueno, después... Contanos de tu cirugía. Sí, sí. Me tenía que operar el 7 de junio. Sí. Bueno, yo llego de viaje, al otro día me opero. A ver, le digo al asistente, por favor, porque yo había mandado los... Lo veo, la última vez que lo veo a él fue cuando él me dio el presupuesto. La primera vez que lo viste. No, sí, después fui otra vez para que estaba el asistente presente para decirle cuánto me quería poner y eso, pero no mucho más. Luego de eso ya me operé. ¿Te viste a San Pietro? Lo vi. Lo viste. Seguramente probaste el tamaño de silicona que querías. Si era atrás del músculo. Perfecto. Antes de la cirugía no fue nada más que un... O sea, en mi mente de un médico que está súper ocupado y no tiene mucho tiempo. Perfecto. Después te operaste con él. El 7 de junio me opero con él, pido que antes de la cirugía poder hablar con él para decirle, che, mirá, hablemos sobre mi nariz porque no hablamos nada, ¿qué me vas a hacer? Ajá. ¿Y? Bueno, nada, me opero. Me acuerdo que yo estaba con una persona que en ese momento trabajaba conmigo, que la había contratado para que se quede toda la semana cuidándome. Ajá. Porque me quería quedar en mi casa y la verdad que me cuidaba mejor que nadie. Ajá. Y ella fue la que me acompañó... No, me acompañó una amiga a la cirugía y ella me esperó en casa con todo. Bueno. Me operé. La verdad que la pasé mal. Fue mi primera operación. Perdón. En tu vida. La primera operación de tu vida. Las dos cosas en la misma operación. La nariz, yo tenía una nariz enorme y tiene como tres operaciones. Ah, ok. La última fue con San Pietro hace un año. Sí. Te hago una consulta. ¿Las dos operaciones fueron en el mismo momento? Sí. ¿Las dos intervenciones? El mismo día. En el mismo momento. Sí. Te operas a San Pietro el 7 de junio del 2023. Sí, me operas a San Pietro. Bueno, él tenía un viaje muy próximo. No puedo hablar de fechas porque yo en realidad quise buscar la historia clínica porque sé cómo son todos estos temas legales. Y bueno, ahora todo esto que es súper nuevo para mí de los medios, digamos. Y quería tener data precisa. Ajá. Pero... Él tenía un viaje próximo, dijiste. Él tenía un viaje... Gracias. Él tenía un viaje próximo, que era casi todo julio, creo. Entonces, era como, bueno, yo me sentía... La pasé mal. Tenía un pecho que yo sentía como que respondía más lento. Sí. Y estaba asustada porque era mi primera operación, lógicamente. Y la verdad es que hinché bastante al asistente porque cabe aclarar que el contacto es siempre con el asistente. Sí, 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 sí. Para que me vieran. O sea, que la verdad es que probablemente yo haya ido más veces que cualquier otra paciente. Está bien. Igualmente, el relato está bueno porque está contando nada, el camino normal de alguien que se va a operar, que más, en realidad, se tiene más contacto con el asistente que con el propio médico. Hasta ahí todo fenomenal. Sí. Fuiste a hacerte los controles, tenías una mamá que evolucionaba más lentamente. ¿Y qué pasó? Y yo pedí... No, abusó de... O sea, como, ¿qué pasó? El doctor San Pietro abusó de mí. Pero no solamente físicamente, sino que también yo lo sentí como... En mi ingenuidad de ser la primera vez que me operaba. También de todo el mundo, porque yo pasé de vender toda la vida matafogos a empezar a tomar este tipo de decisiones, ¿entendés? ¿Puedes explicar? Perdón que te interrumpa. Y obviamente apelando a la no revictimización. Digo, contá hasta donde vos consideres. Porque hay un límite, ¿no? Me imagino San Pietro va a decir, era parte de la praxis médica. San Pietro puede decir lo que quiera, pero él sabe muy bien que lo hace y que no lo hace solamente conmigo. Hay un montón de chicas. ¿Qué viviste vos en concreto si querés contar? Y es una realidad. Por eso, a mí me angustia. De algún modo no quiero faltar el respeto, pero yo sé que me encanta. O sea, está buenísimo todo el show, pero son cosas que son reales, ¿entendés? Y yo no vengo acá a hacerme la víctima y a llorar que me cagó la vida, ¿no? Pero la verdad que cada vez que me conecto con la situación, por supuesto que me toca algo en mí, porque no es solamente que me haya tocado, que me haya besado, que me haya apoyado. Es que el tipo sabe con quién hacerlo. ¿A qué te referís con eso? ¿Sabe con quién hacerlo? Y a Charlotte Canigia no creo que le haya tocado o no creo que haya tenido una consulta sola sin la asistente. Porque un médico profesional no atiende a una persona sin una mujer al lado. Porque pueden pasarle estas cosas. ¿Vos le pagaste la consulta? A ver, a ver. ¿Pagaste? La consulta no la pagué, pero le pagué 6 lucas verdes. Le pagaste 6 mil dólares la operación. Lo que cobran generalmente. ¿Qué querías preguntar, Tartu? A ver, me parece que estás dando a entender cosas. Vos dijiste yo trabajo de compañero y vos sos trabajadora sexual. Lo ha sido. Acá nadie juzga a nadie, María Victoria. Yo no tengo problema igual, ¿eh? Por eso digo. ¿Vos pensás que también se aprovecha de esa situación? Por supuesto. Por supuesto, ibas a decir. Y también lo ha hecho con otras compañeras trabajadoras sexuales tuyas. Sí. Amigas tuyas, porque vos qué conocías. Ah, entonces, por ahí el modo superando el tipo dice, ah, como estas chicas son trabajadoras sexuales, voy y avanzo. Total, ¿vos pensás que pasa eso? Pienso que el modus operandi, lo quiero decir bien porque después me matan, él sabe con quién, digo. Sabe con quién. ¿Y ustedes son vulnerables? Y de algún modo ninguna quiere salir a hablar. Y me dijeron, amiga, ni se te ocurra nombrarme. Eso te dijeron tus amigas. Claro. ¿Por qué? Sí, porque no todo el mundo tiene la libertad de poder venir y sentarse acá y ponerse las bolas para poder contar una historia. ¿Pero por qué él tiene que saber? Perdón, María Victoria, tiene miedo al segundo juicio. El segundo juicio es, ¿qué puede alterarle en la practicidad, en la diaria de una persona que se dedica al trabajo sexual, en la aproximación, en este caso, sin autorización, de un varón que nunca tuvo ninguna insituación previa? Te pregunto, María Victoria. ¿Cómo? Disculpame, no tenía la pregunta. Digo, entre la primera consulta y el momento del abuso, el doctor San Pietro, en ningún momento hubo una insinuación romántica, sexual. Él es muy hábil, él es muy hábil y como no habla la primera vez, es ambiguo. Después yo agarro y le digo, cuando salgo ese día, le digo a mi asistente, que era mi nana en realidad, Marina, que la amo con toda mi alma, a pesar de que me falló y la rajé. Ehm, boluda, qué raro, le digo. Definime lo ambiguo, ese hecho que a vos te pareció ambiguo, ¿qué es? Te tantea, hasta dónde puede llegar, ¿entendés? Pero, pero a ver, espera. ¿Vos fuiste a controlarte las mamas? Y me terminó, sí, me hizo masajes en la espalda, me hizo sentarme. Digamos, vos tenías una mamá que no evolucionaba bien, me dijiste, ¿no? Estaba encapsulada, te dolía, estaba inflamada, ¿qué pasaba ahí? Aún al día de hoy, porque yo a este sujeto, hace, no quiero hablar de tiempos exactos, porque después, creo que hace dos semanas, antes de que estalle lo de Ainara. Sí. Lo vi con la asistente de por medio, que a ella yo le advertí lo que estaba pasando, de por qué yo no me quería volver a operar la nariz con él. Ajá. Y entonces, vamos al momento en donde él supuestamente pasó de la raya. Supuestamente me molesta que lo digas, porque me estás poniendo en duda mi palabra. Sabés que pasa, no, 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 María Victoria, mirá. Hasta que no lo pruebe la justicia tenemos que decir así. Exactamente, yo no puedo referirme a él como una persona culpable de este delito, porque es un delito, no, 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 te comprendo perfectamente. Perdóname vos que te di así, me espero, me da bronca que pongan en duda mi palabra. No, pero córrelo eso. Acá, es que esto no se trata de una cuestión de fe, María Victoria. No, ya sé. No se trata de que yo te crea o no te crea. Acá se trata de que la justicia tiene que investigar lo que sí hay. Tengo pruebas igual. Perfecto, pero en ningún momento pienses que yo te estoy juzgando. No, por favor. Pero me refiero a eso porque yo también me tengo que proteger legalmente, ¿me comprendés? Sí, no me van mis modos, pero pasa que todo... Tranquila. O sea, yo soy re chispa, ¿entendés? Tranquila, no, 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 es más, tampoco quiero incomodarte, pero estás acá, estás dispuesta a hablar y hasta donde vos quieras, contanos cómo fue ese momento. Él te estaba revisando. Fueron dos episodios, la primera vez fue como eso que te conté, o sea, lo de la vaselina, porque yo escuché el día de la denuncia, que vos fuiste, creo, el que dijo que te parecía que estaba todo armado, que ahí fue cuando yo dije, no, voy a salir a hacer la denuncia porque no puede ser que... Entonces... Igual no lo dije, digo, tal vez lo habrás escuchado. No, lo dijiste, no. No, 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 dentro de las hipótesis pudimos haber manejado todo, de verdad confío en la denuncia, lo que no hago es condena porque no soy juez. No, totalmente, bueno, en mi caso personal yo sí puedo decir que para mí fue un hecho. Y no, lo que sí dije, perdón, acabo de recordar, que cuando hay algún tipo de acomodamiento mamario, eso primero el profesional te lo tiene que decir y que puede utilizar alguna sustancia, por ejemplo, pero tiene que ser informado previamente. Sí, claro, como una sustancia. En el caso de un masaje sobre un sector de tu cuerpo, si usa un producto, se lo tiene que avisar, se lo tiene que decir. Pero él también tiene que estar con una... y también, no sé si es para algo legal o lo hacen en muchas clínicas, también tiene que haber una mujer con él. Sí, por lo general siempre hay alguien justamente para evitar estas cuestiones. María Victoria, vamos a ese momento, por favor, por supuesto, si vos querés. Él te estaba revisando y qué fue lo que pasó. Bueno, como dije, la primera vez no fue más... Ah, bueno, acostate, la vaselina, o que no sé qué sería, pero coincido con la denuncia anterior porque yo escuché los detalles y en ese día fue cuando dije, ya está. Sí. Acostate, acostate, ¿qué? ¿Boca abajo? No, boca arriba, porque yo no se olviden que también me había operado la nariz. La nariz, perfecto. Entonces, nada, yo iba por lo del coso, pero también se me revisaba todo porque no estaba ni a una semana de operada. Yo ya empecé a hinchar huevo desde temprano con mis dolores. Bien, entonces... Ahí se puso la vaselina. Bueno, me masajeó los pechos, también me hizo como una maquinita, me masajeó los pechos. ¿Puede haberte pasado ultrasonido? ¿Pudo haberte pasado como un aparato metálico, como un cabezal metálico? Bueno, eso puede ser ultrasonido, que es lógico para desinflamar la mama. Pero me masajeó. Pero después te masajeó con sus manos. ¿Me masajeó? Las dos mamas. Y además vos sabés lo que es un masaje erótico de un masaje médico. ¿Por qué yo digo que este sujeto se abusó no solamente de... y no se abusa solamente del cuerpo, sino de lo que es la ingenuidad? Porque yo dije, el tipo me está masajeando la espalda porque quizá tengo algo tensionado, por eso la tita está tensionada. Sí, entiendo. ¿Entendés? Sí. Entonces yo cuando me dijo, sentate, yo me senté y él me masajeó. ¿Te explicó el por qué clínicamente? No, él en esos momentos, él habla muy poco. Toda la... las explica. La voz es su asistente, él va y hace. Sí. En todos los aspectos, no solamente en estos episodios. Así se maneja la clínica respecto a las operaciones también. Bien, en esa oportunidad él estaba solo, sin su asistente, te puso el ultrasonido. No sé cuáles son los parámetros para que el asistente esté adentro o no esté adentro, porque a veces está adentro. Claro. ¿Y ese masaje entonces continuó en la zona de la espalda? Ese día me senté y después el episodio termina, bueno, listo, ponete la remera y vos te quedás, what the fuck. Eso te pareció lo ambiguo, donde él estaba en una zona gris. Y después ya, creo que... ¿Les puedo pedir un pañuelito? Sí, claro, enseguida te lo alcanzan. Gracias. A ver. Ahora, te hago una consulta mientras tanto. Me quedé con la pregunta de Tartu. Y desde el desconocimiento, consulto. Uno cuando va a un cirujano plástico, ¿tiene que aclarar la profesión que tiene? O sea, ¿cómo él se enteró que vos sos acompañante? Porque ella conoce a una de las chicas y la realidad es que en el ambiente hay cosas que no hace falta decir. Claro. Bien. Otra pregunta incómoda, pero para que lo aclares. ¿En qué ambiente? En el ambiente en el que ando yo. Pero no el de los médicos. Sí, pero los médicos no andan con vos. Bueno, pero los médicos saben muy bien, como todos sabemos muy bien quiénes sí y quiénes no. ¿Pero de qué manera se enteran? Porque ya te digo que conocí a una. A otra compañera de esa. Yo fui con tres. Ah, tu compañero quizás. Ah, tu compañera le indicó. Yo no puedo dar nombres de la otra gente. No, no hace falta. No hace falta dar nombres. Dijiste en un momento que yendo tres les iban a hacer precio. Te lo voy a preguntar para que vos lo refutes. Digo, ¿esa contraprestación del descuento era por publicidad en redes? ¿Era porque eran muchas? ¿O era por otro tipo de cosa? Mira, en realidad, a mí, él nunca me dijo, bueno, si son tres, les vamos a hacer precio. Mi colega, la que lo conocía, me dijo, bueno, yo lo conozco y siempre van chicas a lo de él. Sí. Entonces, vayamos que tatá. Te hago una pregunta, María Victoria. ¿Alguna de tus compañeras había tenido algún trato diferente, digamos, de la relación médico-paciente? Solamente lo sugiere porque, claro, como ya se conocen, entonces van todos a operarse con él. Y no sé si supuestamente le hace precios a todas. Y además, nadie está discutiendo su labor como cirujano. A mí los pechos me quedaron divinos. Sí, sí, sí. Se habla muy bien de los resultados de él como médico. Disculpe con el coso, pero... Tranquila. Bien, esa fue la primera vez. Pero vos hablás de otra vez, Victoria, en que fuiste y este hombre supuestamente volvió a abusar de vos. Sí, ese día estaba re dolida, o sea, bueno, con el tema del pecho. Sí. Y nada, fue la misma situación, nada más que me dijo, levantate. Medio que me agarró, me llevó, no sé, porque como te va dando órdenes, vos hacés. Se apoyó él sobre la camilla, él sobre la camilla tiene un espejo. Sí. Me apoyó a mí sobre su coso. Mientras me masajeaba, me besó. Ah, creo que también me masajeó las tetas así de atrás. ¿Y te besaba? ¿Dónde te besaba? Me besaba de atrás. ¿En la boca? En la boca. ¿Y vos qué le dijiste? No, yo la verdad que no supo qué decir, boludo. ¿Qué te pasó en ese momento? Que uno a veces puede quedar paralizado, sin reacción. O sea, fue un momento que no entendí, como que también de algún modo decidí sacarlo de mi mente porque yo estaba re contenta con el tema de las operaciones. Sí. Como que lo negué de algún modo. ¿Y en qué momento se te cambia el eje y decís, momento, esto que pasó no está bien, esto merece una denuncia? ¿Qué fue lo que pasó? Está claro que mi percepción de que era un abuso fue consolidándose cada vez más desde el primer encuentro porque yo ya lo había podido empezar a hablar con mis amigas y mi asistente que lo supo del primer momento. Sí. Entonces... ¿Y cómo decidiste ir a denunciarlo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿O algún acontecimiento puntual? Yo me tenía que operar con él. No, ¿qué pasa? Yo le digo, mirá, todo bien, acá vamos a hablar de la nariz. Todo bien con los pechos, pero la nariz, lo que yo te había pedido no me lo hiciste. A ver, yo tengo una columela acá y yo no tenía ningún problema con toda mi otra nariz. Le agradezco todo lo que hizo con mi nariz, pero yo lo que quería era que él me saque esto. Que no sé de qué manera, yo no quería tener esta pancita. Ajá. Entonces, cuando me saco el yeso, le digo, escúchame, no... No quedó como quería. No era lo... O sea, me encantó el tabique, está divino, pero sigo teniendo la pancita esta. Ajá. A lo que me dicen, bueno, vamos a hacerte un retoque para levantarte la columela. Sin anestesia, o sea, era tipo un retoque, no era quirófano, no sé. Claro, como ambulatorio. Ambulatorio, ahí está, gracias. En su mismo consultorio. Sí, creo que me lo hicieron cuando volvió de viaje. Bueno, todo esto está en la historia clínica. Perfecto, ya estabas repuesta de tus mamas, habías quedado conforme, solamente querías hacer el retoque en la nariz. Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos bien, estamos bien. ¿Y qué pasó? Bueno, nada, me hice el retoque, todo bien. Cuando termino de sacarme el coso, la verdad que no quedé conforme. Porque, y esto después me lo termina aclarando él, ahora con la última consulta que fui que estuvo el asistente. Encima me lo dijo en mi cara, o sea, estuvo una hora explicándome el tema de mi nariz. Sí. Y me dijo que en realidad lo que tendría que haber hecho, si yo hubiese querido levantarme la columela, era otra técnica. Pero, perdón, vos sufriste, por lo que entendí, dos situaciones de abuso. ¿Cómo fuiste a la tercera consulta? ¿Fuiste con miedo? Porque evidenciás que había un diálogo con el médico, como si no hubieses tenido registro del abuso. Después, cuando me hice el ambulatorio, fue muy sencillo, y él ni siquiera me volvió a ver. Porque había veces que yo no siempre iba a ver al médico. Yo iba a ver al médico cuando decía, estoy dolorida. Ahí me... O no sé qué parámetros utilizarían ellos. María Victoria, y en ningún momento, en las otras consultas, ante la incomodidad que sufriste y la situación desagradable que sufriste, que vos estás relatando, ¿no fuiste acompañada por alguien? Sí, como comenté, o por ahí no lo comenté, cuando salgo de la primera consulta, le digo a mi asistente, a Marina, Marina Minana. Sí, tu asistente. Minana. Sí. Le digo, me parece que el tipo me está tocando, le digo, ¿viste? Entonces, a partir de la segunda, yo ya empecé a entrar con mi asistente, y a él le parecía medio... Ah, empezaste a entrar. Ella se sentaba y se quedaba sentada ahí. Ah, y en ese caso, entonces, no pasaba nada. Nada fuera del orden. Él, siempre que hay alguien, es lo más desagradable que hay. Ah, cortante, seco. Es desagradable, sí. Profesional, digamos. No sé si... Yo, la verdad, que no sé si profesional. Un profesional bastante antipático como profesional. Y cuando no hay alguien, ¿cómo se manifiesta? Da las órdenes que él quiere dar cuando no hay alguien. Vos y él. Por eso. Da órdenes nada más. Es órdenes. Claro. Y si estamos haciendo un control, ponete así, ponete asá. Claro. Me escriben médicos explicándome, porque yo le pregunté recién si él te explicaba algo, y según el protocolo médico, el médico no tiene que explicar, digamos, las prácticas que va a hacer. Por eso, volvemos al punto, ¿no? De la praxis médica, hasta qué punto lo que relatás era praxis médica y hasta qué punto vos lo viviste como un abuso, ¿no? No, igualmente, que te besen... Él se puede defender con eso. Pero que te besen, Diego, no es algo normal. A ver, ¿qué dice el doctor Cazorla? Ahora, justamente, me parece que estamos frente a una conducta. Ajá. La conducta se puede medir como normal o anormal, independientemente si es legal o no. Sí. Cuando conozco a Victoria y empezamos con la entrevista profesional, a mí me queda muy claro lo que a ella le quedó más que claro haber sufrido. Que es algo que no tiene que ver con la relación médico-paciente, sino aprovechar ese contexto de privacidad para ir más allá, para generar ese contacto con sentido sexual que está calificado dentro del 119 del Código Penal. Ahora, por supuesto que ella no va a comentar respecto de qué siente una persona abusada con exceso carnal. O sea, es otro tipo de abuso. Ya lo prevé el Código. Es decir, ella es muy clara y muy... Exactamente, son tocamientos. Son dos cosas distintas. Es un abuso sexual simple que no deja de hacer abuso. Porque ella lo que dijo es, yo fui abusada en mi buena fe, fui abusada en mi ingenuidad, porque entendí que era algo normal hasta que me empezó a besar. Desde luego, el tema de los besos no tiene ningún tipo de justificación médica. Y además el tocamiento, Diego, digamos, cuando te operás las mamás, vos no podés saberlo porque nunca lo has hecho, yo sí porque me operé en varias oportunidades. No hay duda, el toque de un médico es hasta incómodo, molesto. Ah, pero, oh, viste, jamás. No es erótico. No hay error, no hay error. No hay posibilidad de que te equivoques, Tartu. Pero es un desafío, es un desafío probarlo, ¿no? Porque como es entre cuatro paredes... Pero yo creo que con las pruebas que tengo... No, yo creo que con las pruebas que tengo, que no sé, yo le mandé las capturas a Ana. Sí, del intercambio de chats. Yo creo que no quedan dudas. A ver, no sé cuán, para la justicia, cuán verás es un WhatsApp. No sé si lo tienen que descargar como archivo o con una... Está bien, pero yo tengo los mensajes. Primero, cuando le digo al asistente que no voy a acceder a la operación porque la verdad es que no me siento cómoda en las consultas con él y que somos varias. Y él a los dos días me escribió. ¿Y qué te escribe? Claro, con el culo sucio me escribió. ¿Y qué te dijo? Me mandó un audio largo que yo al principio no escuché porque yo dije, uy, me dio miedo. Dije, le debe haber contado al asistente lo que yo le insinué. Sí. Entonces, primero, y le conté... Mis amigas están todas enteradas. Es un tema que entre nosotras se sabe. Claro. Eso yo me refiero a mi ambiente. ¿Pero qué te dijo? Para que no te vayas por la rama. ¿Qué te dijo? Sí, disculpame. Él me dice, boluda, me dice, ¿lo tenés que escuchar? Dejame que lo escucho yo. Y estábamos yendo a cenar, me acuerdo. Y lo escuchó y me dijo, no, escuchalo porque no te dice nada de eso. Te habla de otra cosa. Me habla. No hace referencia... Ay, perdón, disculpame. Me condumentó Marina de tu... O sea, todo me hace referencia al tema de la nariz. A lo clínico. Ahí está. Un momento. Tenemos información que llega en este instante. Información del último momento. Llego otra vez. Está mirando Juan Manuel Dragani, es el abogado de Gustavo San Pietro. Ah, Dragani, es. Está mirando atentamente la entrevista. Y me aclara algunas informaciones. Perfecto. Le ha consultado a su cliente, al doctor San Pietro. Y voy a transmitir lo que él dice. María Victoria Vives se hizo dos cirugías con San Pietro. Efectivamente, confirma que es paciente de San Pietro. Una de nariz y otra una cirugía mamaria. Se iba a efectuar, no sé si esto lo contaste, una tercera cirugía de nariz, la segunda de nariz. Una era mamaria. Hace 15 días atrás. Sí. Y ella llamó para suspender la cirugía. Ajá. Eso en cuanto a los hechos. Y lo otro que me dice es, vamos a iniciar acción por daño moral en sede civil y causa penal por falsa imputación de delito. Y que están con un escribano constatando su testimonio. Perfecto. ¿Qué significa eso? Cazorla, este mensaje que manda Dragani, claramente, el abogado del doctor San Pietro. ¿Qué significa en esta instancia, en este momento? ¿Qué entre líneas hay aquí? Ah, que se calle. ¿Que se calle? Claro. ¿Qué está diciendo? Bueno, pero... Sí, hay un escribano tomando... Digo, es muy coherente, es congruente y es consistente el relato. Puede pesar, puede disgustar, pero ella cumple con los recaudos que prevé el Código Penal en el artículo 116. Que habla de un consentimiento, y no el consentimiento informado desde el punto de vista médico legal. Habla del consentimiento, del acceso, de un tocamiento con sentido sexual. Ahora, momento. Hasta acá, todo perfecto. Pero hay un lugar en donde es como dijo Diego, es la palabra de María Victoria contra la palabra de San Pietro. No, en este caso no. ¿Por qué? Primero porque hubo una referente en tiempo real que la acompañó a la que ella en tiempo real le contó que era lo que había pasado. Ok, ella es un testigo. Perfecto. Y después que se lo cuenta a la propia asistente del doctor. ¿Y qué te dice la asistente cuando vos le contás esa incomodidad que viviste dentro del consultorio? No lo podía creer. Es más, la asistente siempre se portó muy bien conmigo. O sea, se mostró sorprendida. La primera vez cuando se lo dije en abril, viste, quedó como que no entendió. Yo no sé si ella se imaginaba algo así. Porque después cuando saltan, antes de todo el estallo mediático que me mandan a mí las chicas, unas capturas de algunas chicas que pusieron el print de la clínica y pusieron abusador y me llega eso de las chicas. Esto fue un par de días antes de que estalle todo. Yo se lo mandé. ¿A él? A Marina. ¿A la asistente? Sí. Claro. ¿Por qué te tapas la voz? Ah, porque no da por qué nombrar. No quiero dar nombres. Bueno, listo. Lo siento. ¿La enviaste la captura? Y le dije, yo sabía que no iba a ser necesario hablar y cuando te hablé en abril de las incomodidades te hablaba de esto. Claro. Ahora pregunto, le pregunto al doctor Cazorla. También, por supuesto, hago la pregunta si le llega al doctor Dragani. Fantástico. Ahora, ¿qué pasa con la anterior denuncia que hay en contra del doctor Gustavo San Pietro? La chica Ainara Chaparro. Me dicen lo siguiente, no ratificó todavía a Ainara Chaparro la denuncia. Incluso la consultamos a Ainara de parte de producción la semana pasada. Y no la va. Efectivamente, todavía no. Entiendo que Burlando es su abogado, pero bueno, se tiene que presentar cuando ratifique la denuncia. Si no ratifica la denuncia, ya no corre más. Se archiva hasta que decida ratificarlo, salvo que le declaren en el tiempo intermedio un sobreseguimiento por inexistencia de pruebas. Claro. Pero, pese a que no ratificó la denuncia a Ainara, San Pietro dio un paso, sin obligación de hacerlo, de presentar una pericia psiquiátrica y otra psicológica sobre su persona. Ajá. Que no tendría, a ver, es una pericia de parte. Pero es de parte, claro, exacto. Que no tendría signos de carácter psicosexual, digamos, compatibles con los de un abusador. Y que también aportaron filmaciones del día que Ainara fue al consultorio. Yo dije que había filmaciones. Acá se comunicaron para decir que había filmaciones de adentro del consultorio, supuestamente. Sería buenísimo, sería fantástico que haya. ¿Había cámara en el consultorio? No lo sé, pero sería fantástico que haya. Chicos, pero recuerden que también se contaba que la cámara apuntaba como al escritorio del doctor, pero no a la camilla. Sí, bueno, pero no estamos hablando de un tipo que no le da la cabeza. A la María Victoria. Por supuesto, tiene dinero para arreglar todas las situaciones que quiera arreglar. María Victoria.